Cumbia de magia que todos van a bailar Venga Venga Ah bueno, se va a bailar, se llama la nueva cumbia magia Así que agárrese una vieja que no esté tan vieja Y dígale mi amor, hoy vamos a mover el chiquihuite toda la noche Si no hay viejas hoy, pues agarre caballero con caballero, no importa, se vale bailar Cumbia de magia que todos van a bailar ¡Sácalo a bailar! Manuelito Martínez Magia, ma-ma-ma-magia Dice para toda la raza loca Lalo, Rojo, Víctor, Sol, Jique, Gato, Sol Y todos los que mataron Van in blue Hoy La canción Me vuelvo un cobarde Ahí viene, la estamos buscando Si la trairé ¡Venga! Latin Boys, 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 Boys Dice ya venimos, ya llegamos Latin Boys, así nos llamamos Gran familia, representamos Donde quiera rifamos El que Se ponga panchudo Lo chupamos Tommy, Junior, Cristo Para Perico Chaboncito, Mosco Para Haseo Chino, Joker Pato Pitya, Charras Siento tres Hoy San José de Atalco, Magia Super Ron Magia 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 Dice Magia, no te traje una banda porque no la pude hacer Pero te traje a mi banda Pa' que la des a conocer Lalo Sol y Carlitos Sonris Víctor Largo Osvaldo Pala Coco Sass Pisejas Pisejas Uno y dos y tres Rafa y Gato Con el sonido Magia Magia Ahí está Juancho o no Con el grupo Cucuara Así de fácil Dice una flor y una rosa Para la mujer más hermosa Para ti, Mari Castillo Atentamente Ese pesadilla Amor Y cómo lo baila A se romper el colchón A romper el petate Oye siempre contigo, Magia 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 Nueva York Nueva York Y Chicago ¡Nueva York y Chicago! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Nunca son nuevas! Es la cumbia de Magia Spicy Ay, sí, sí Estrellita Es el nacho y sexy ¡Vamos! Y siempre Con Magia Con Magia ¡Magia! ¡Vamos a ver a su grosso! Y su saludo va para Toda la banda de actriz Con de las flores Brian Asho Asho Kogo Yopa Para sonido diamante Clarisa ¡Baila! ¡Y goza! Yadina, Emily Jason Esteban, Joy Jimmy Genia Hoy Contigo Siempre Mañana Hoy con Magia 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 Para El amigo Kevin Happy Birthday Hasta el bronce Va el saludo Magia Soferramo Magia Magia Para 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 el sonido Parrandero ¿De dónde? Para El sonido Parrandero De Dayton Ohio Es el ¡Baila! Y mi media naranja Ariana Martínez Con mucho Amor De parte del Brian Es Esfiri Acá Sonido Gloria Matancera Magia Magia Para sonido diamante De parte del sonido Arcadia Y la dinastía Chavira Allá Dinastía Moreno Así de fácil El sonido Arcadia Y la dinastía Chavira Ya viene Esta noche DJ Amores Ya se está preparando Y los Magia Chavacos Piri Y Xiapas Dice un lápiz Y puta No puede escribir Sin la pejosa No puedo vivir A Flisco De las Flores Después de parte del carnero De Brooklyn Nueva York Ya llegó el carnero No los vaya a ser carne Ese carnero DJ Lobo Mix Que todos van a bailar Lobo Gordo Oso Oso Mix Oso Mix Dice para mis canalitos Todos los callequeros Canalitos Locos San Félix Hidalgo Lidínate Pango Atlix Con las Flores Todos mis carnales El famoso Castarín Hoy contigo Magia 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 ¿Qué tal Israel? ¿Cuándo sale el próximo Sencillo? Para Like Si Mi Estrellita De La baliza indiana Que siempre la llevas al cielo Magia Superrot Magia Magia Dice un lápiz sin punta No puede escribir Por eso El amor de Mari Casillo Nunca puedo vivir Atentamente Esa pesadilla Magia Superrot Magia Magia Oye siempre Hasta amor Hasta que se rompe El petate Hasta que se venzan Los resortes Del colchón Y goza Para Lucas Casanova Esa La estrellita Es el Nacho El del Nacho Ceci Todos los que mandaron Hoy y siempre Sonido pesadilla Sonido magico Con el grupo De Bayón Lucas Casanova El maestro Aldo Casanova Toda la banda Del ICC El Badice Y Diana Allá Y para Diana Tambores Que el don si comino solo Ese chico de amarillo Guay Y los magia Chabacos Ya le creció la cabeza Israel Cortés ¡Hueva! Esto es la cumbia de magia Que todos van a bailar Esto es la cumbia de magia Que todos van a bailar Dice que suene Esa cumbia sampuesana Con sonido diamante Y el famoso Ay, sí, sí Con su estrellita De parte de Ariana Baile, goza Baila, goza Bailar Tambor 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 Y ahora Y se bajó 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 Ha, ha, ha Bajó Hueva Hueva Y el licenciado, échale licenciado Como no soy famoso, no me conteste el teléfono Licenciado, verdad, en esta noche Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Y ya no puedo estar sin verte Y que muero por tomarte Para siempre, para siempre Gracias por ver el video